Que linda se ve Cecilia con el traje que se puso Me dice que le ha pesado de haberse quitado el luto Me dice que le ha pesado de haberse quitado el luto Porque con el traje negro ahí no te me he enamorado Porque con el traje negro ahí no te me he enamorado